como que si esta de hueva el el como se llama? esta de hueva como tiene vira? esta de hueva tener que desbloquearlo y luego todavia despues de desbloquearlo subirlo de nivel si esta de hueva pero la verdad es que es muy buen su fusil wey es muy buen su fusil hoy gana el liverpool con gol de lucho 10 arriba arriba lucho arriba colombia el amor de tu alma este perdon perdon es que saca un ping pong ping pong no entienden contexto pero bueno este el nuevo su fusil del h4 yo compre y con el mismo lo desbloqueo ah pues esta bien si puede ser puede ser te vas a tardar es que en el multijugador de modern warfare puedes desbloquear el nuevo su fusil pero lo puedes desbloquear de que mates a los tres y te sales y te cuenta te lo juro te lo juro padrino si lo desbloqueo es que los mexicanos yo si lo creo la verdad ahora si me invita mi torta de tamal jalo jalo mi axel como estas y les puedo hacer una pregunta es que me chivearon chat me chivearon ahorita les cuento dejen agarro primero el lorot el lorot san y salvo y luego les cuento nuevo su fusil ven aqui saludos desde argentina de martin bro como les encanta pelearse tanto pa fútbol vean la chinga eh aqui estamos un canal cristiano aqui no nos peleamos hija este pinche hijo de su madre y me dio el mafaker wey ya ya nah tu eres la chet bro juan lo vas a lograr no me mientes hola lalo de que wey de que no te miento de que bro de que de que de que de que bro de que saludos leonel sosa aqui vas el partido ah es a las 2 horas centro a las 2 horas centro es hora de de sacar a bailar el nuevo su fusil es que es buenisimo wey no mames es buenisimo esta cosa desbloquear asi el su fusil ah no 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 te miento si lo desbloqueo ah por cierto ya ya nerfiaron el x50 ya 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 no es hitscan como estas mi esteban que canal lo pasaran? pues hbo no? me imagino osea pero hbo la app? no me estes casando porque hola brian como esta guapo? ayer volvió la normalidad si 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 ya esta nerfiado para que no lo vayan a a querer usar porque es una basura ya ojo una mascaradora hola ribera buenos dias ya saben preciosas me gusta me gusta un like por el un like por el liverpool un me encanta por el por el madrid eres tu el que me esta casando es que eres pendejo no? supongo que supongo que tu mamá te hizo wey no? si 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 tu mamá te hizo muy wey con mis saludos saludos hasta cuba mi rogelio abrazate hermano se vuelve mas roto ah es la 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 ah como se llama la escopeta de balas de fuego que salen en resurgimiento hoy gana el fucking madrid let's go mi axel ah es que yo si la verdad es que yo siempre he pensado que mi voz es muy castrosa osea como que muy muy doliente para los oidos pero hoy me dijeron que tengo una voz muy tierna y me siento feliz me siento feliz me siento feliz es como que es como que te digan que eres delgado siendo gordo sabes sabes es el mismo sentimiento hey hey mi sac las diez mil isac let's go bro venga ah te queda muchas gracias por las setenta y cinco bro muchas gracias muchas gracias mi pablo torres muchas gracias por las setenta y cinco estrellas también hermano te lo agradezco jose jose a ver que triste todos dicen que soy ah pero no me afino es el problema mi voz esta como de doblajes de anime asi como de GAKUUU algo asi no ora sha ha пуro pedo que yo paguen transmis nooo jose a queongas se делan Este vato aguantó 224.000 balas en su carro, güey Y tiene un güey al lado, a ver si se matan No, voy a tener que matarlo yo, ah Voy a tener que matarlo yo, porque ese güey Se escondió detrás de un árbol Y ni siquiera Quiere ser El amor ¿Ese güey está arriba de la piedra? ¿Tiene que estar arriba de la piedra? A ver cuando salgo yo Ah, arriba de la otra piedra No, bro No, no, what you doing, bro What you doing, te vas a morir por ese lado Tú lo sabes, yo lo sé Ah, perro, a stunts No, no Procura, procura Mejorar más Porque eres una nalga Hola Aldo, buenos días Tienes voz de Doraemon Doraemon, ah Super Doraemon, algo así Güey, es que Fíjate que yo veía mucho Digimon Digimon era muy cool De hecho, yo veía todos los animes Que se creían en aquel tiempo Todos, todos A lo mejor me sale contraproducente Meterme aquí Porque igual no salgo a salir Digo, no canso Ah, veo una luz verde Let's go ¿A dónde me llevas, bro? A pick Eso sí me gusta ¡Vámonos! Una win a puro lanzacohetes, güey A la madre ¿Estás loco, no? Fantasma o alerta roja Yo siempre agarro Siempre agarro este El exceso de medios, bro El de las dos armas Bueno, es lo que yo agarro siempre Tú puedes agarrar lo que tú quieras Pero No, agarré la tienda Agarré la tienda Díganme que agarré la tienda O soy un güey Espérense, 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 espérense Espérense, espérense Sí, sí, ya me da voz Espérense, espérense Tengo que decirles, güey Tengo que decirles Que ahí está bugueado, ¿ok? Está bugueado Se los prometo Se los prometo que está bugueado Se los prometo Se los prometo Se los prometo que está bugueado Se los prometo Se los prometo Se los prometo Se los prometo Muchas gracias por las 99, bro Piensa en el reto, papá Mi Bri Díaz Gracias por las 75 Mi Steven Lenis Muchas gracias por las 75 No, 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 no Dijo mi rey lo mismo de ese bug Es que No es normal Que todos se parten las patas ahí, güey Les juro Les juro que está bugueado Se los juro, güey Se los juro, se los juro Se los juro, se los juro Se los juro que está bugueado Pero se los prometo No me creen Es que me quería lucir, güey Me quería lucir Es lo que ustedes no saben Ya, pero ahí voy por mis cosas Ahí voy para allá Ahí voy para allá Yo ahorita voy a encontrar Una entrada al Gulag Entonces, haz de cuenta Haz de cuenta que esto no pasó Mira, ese güey va para allá Todo tranquilo Esto nunca pasó Tengo dos güeyes abajo Todos tranquilos Pérate, pérate Déjamelo, abro, una vez Porque imagínate que me pase dos veces No, hombre Ahora sí me Me empino Lo único que ocupaba Fue lo que se cayó, güey Dije, me falta que se me bugue Ah, voy a comprar el selfie Ya que estoy aquí abajo No voy a hacer, va No voy a hacer que Ah, perro, ¿y esa? Hola, bro ¿Quién eres? Entonces, ¿por qué? ¿Tiene algún enemigo aquí adentro? Esto es raro, bro Hay un güey aquí abajo Eso sí Si es bugando otra vez No, 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 no No, 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 no No, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien ¿Qué pasaba? No, 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 no Ya la andaba aplicando otra vez Ya andaba aplicando la muertiña Dos veces seguidas La muertiña Es para matarlos del susto Es lo que ustedes no saben Así se muere la gente del susto Mira, alerta roja Let's go Aquí me va a salir una entrada del Gulag Guáchate Madre Ay, no, no Era aquí, era aquí Era aquí la entrada del Gulag ¿Qué cámara tengo? Una Sony Alpha 6000, hermano ¿Dónde está la entrada? Era el Gulag Yo por aquí la había Por aquí la había puesto yo ¿Era aquí, tal vez? No, 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 no A la Madrid Miren, ríe a la Madrid No Creo que alguien se la llevó Porque yo estoy seguro Que aquí la haya puesto La meta es eliminada Al objetivo de la recompensa Buenos días, Kimberly ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Andamos al 100, bro Al 100 No tienen idea de lo feliz que estoy O sea Yo creo que soy la persona más feliz del mundo, güey Se los juro En este momento En este momento La alegría Que siento en mi corazón En estos momentos de mi vida Suprema Y por eso Ya me voy a cazar A chuparla A chuparla A chuparla ¿A quién le aposté? A nadie A nadie Pero Le dije al Johnny Que si le apostaba a alguien Pero La verdad, güey No sé quién apostarle, güey Mi conocimiento de fútbol Dice Va a ganar el Liverpool Pero Mi corazonada Dice Va a ganar el Real Madrid, güey No sé por qué, güey Güey, este es su fusil Este es su fusil A la madre Con lo roto que está, güey Tiene nombre Tiene dos nombres Y dos apellidos, bro Dos nombres Y dos apellidos Tiene Este Bueno Aquí la había puesto Les dije que yo La había ponguido por aquí, güey Les dije que yo La ponguí por aquí Y acá está Ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré Ya la encontré Ayer vi el torneo del panda Y la neta Me dan ganas De volver a jugar torneos, güey Yo sé que puedo ser La pinche pirilola del mundo Pero es que no me No me aplico también Llama Llama más Te perro Llama más Te Dos nombres Dos nombres, apellidos Y recién egresada No tiene clase de ese sub Ah, subí el tiktok ayer Por si te interesa verlo De que ahorita Si no acabando partida Te lo enseño Ya sabes ¿Cómo sé yo? Ah, perro Me... Me... Ah, esto es una mamá Es una mamá Eso, güey Es una mamá No me estés mamá Ah, me dispararon detrás también Ah, hay alguien aquí adentro La madre Yo tengo de todo aquí Yo tengo de todo Estás acercándose Reubicando zonas seguras Estación activa Costos ajustados En las estaciones De suministros Ok, los otros Los otros están ahí A chuparla Según a lo que estaba Según... Había me apuntaba A la derecha Aquí está adentro Aquí está adentro Pero tengo... Tengo otro, güey Güey, alguien me está viendo Y no sé de dónde, güey Qué bueno que tengo La máscara dorada Porque no quiero morir Aún Soy muy joven Qué me siente ganar En solo La verdad, bro Te soy sincero Te soy sincero Con lo que se siente Aunque te hagas sentir feo No se siente nada 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 Se siente bonito Pero ganar Y dedicar las wins Eso sí Te dedico Eso sí Pero ya hay que De que Uh, gané una partida De Warzone La neta Eso ya Eso ya no me pasa, bro Quiero alguien adentro Es que me quedo apuntando Siempre que pase eso La mayoría de las veces Quédense apuntando Porque la gente O quiere hacer Ego Challenge Y volvértela a pegar O piensa que como lo viste Correr para acá Tú vas a correr Y en su cabeza Él cree que la mejor jugada Es regresarse Pero pues Ese tipo de jugadas Ya están muy Ya están muy usadas La verdad ¡Eh! ¡Mamaste! ¡Gigi es mía! ¡Gigi es bro! ¿Se ve opaco el stream? ¿Se ve mal? ¿Alguien me puede decir Por favor? ¿Se escucha borroso? ¿Se acerca el gas? Vamos a la nueva zona segura ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡No! Ah, es que ya está cerrado Ya está cerrado el gula Ya por ejemplo Creo que escuché Alguien al lado mío Necesito alejarme De las ventanas Te juro Que escucho a alguien Aquí al lado Te lo juro Y alguien me acaba De ver del otro lado O no sé si lo que escucho Es un cuerpo gugueado La verdad Se me hace que es un cuerpo gugueado Se ve con las orillas naranjas ¿Neta? Te haces lento Es que Es que no ocupas más balas Literal Tiene 36 balas Con 10 Mataste a un vato Te lo juro Te lo juro Tiene demasiado daño Demasiado Se me hace que esto Es lo que escuchaba Que me hace que sí Está muy cabrón Tengo que subir Para intentar sacar la win Voy a agarrar el Tengo la alerta roja Eso me sirve Esto me sirve En estas zonas Pero igual ¿Dónde está el templado? Ah, ya Me quité Soy un pendejo Me quité El combat scout Bueno, ni pedo Hay que intentar agarrar Una cobertura Más arriba de la zona Creo que rumbo Por la tienda Estaría bien Voy a tirar el JV Porque no quiero morir En el camino La verdad Mira, aquí hay un wey Y todo el pedo Aquí hay un wey Son dos weyes Podemos Hacer la La del metiche Ya hice la del metiche No pasa nada Tengo esta cosa La voy a tirar Ahí Son dos ahí Entonces creo que Puedo empujar un poquito Mira, son tres Lo mejor el wey Que va corriendo También se traga Mi cluster Eso Me lo trago yo Ahí está Muerto este wey Lo que se me hace raro Es que no le haya Ok, muertos todos Me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos Me quedan dos Mientras no tengan sangre fría Creo que Creo que está un poco hecho La verdad Voy a subir aquí Para tener mejor Perspectiva del mapa Hacia abajo Déjame, me rasco la cabeza Pero pedo si sabemos Que es cuando lo miran A mi bebé Eh, no Ya me preocuparon No me gusta que me digan Que se ve feo mi stream Chale Ya había uno Le disparo Le disparo Para que sepa que ya lo vi Para que sepa que Está en mi Está en mi mira Maldito Checamos abajo Nada más sé Dónde está uno Nada más sé Dónde hay uno Y no sé Dónde está el otro No me digas eso No 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 Ay, qué triste Todos dicen que soy Que siempre Estoy hablando de ti Estoy hasta la chingada Güey, ya no nos había pasado, güey Güey, era partida de 27 kills, güey Para ser la primera del stream estaba con madre O sea, tenía todo, tenía acción Tenía buenas anécdotas Tenía patitas rotas O sea, tenía buenos tips Esta partida estaba con madre, güey La neta, esta fue win Esta fue win Dejando el like, bro Este fue win, güey Este fue win, güey No, es el book por exceso de kills No, esta PC se pasa de lanza conmigo, güey Estoy... así irá A una, así, así, así A una de venderla, güey Así, güey, de venderla Y comprarme una nueva Te lo juro, te lo juro No, sí O sea, yo no soy el único Soy el único dentro de los streamers, tal vez Pero conozco mucha gente Que también se le crashea, güey Saca follow ¿Cuánto quieres? Dame, piche, 10 pesos a la vez Mi putaera culera Mi putaera culera ¿Soy el Eiburus? ¿Soy el Eiburus? ¿Soy el Eiburus? Que siempre estoy hablando de ti ¿Qué cargado traigo? ¿El de 50 balas, bro? El único bueno, el primero El primero es el bueno El primero El primero es el bueno No me reconoce el archivo descargado Si tan, a mí me pasaba algo similar Y lo que hice, güey Fue descargar el programa En otra computadora, güey Pero no descargues archivos Descarga el software de Astro Conéctalos Y desde ahí actualízalos Desde ahí actualízalos Oye, neta que este es su fusil Besitos para él Es una chulada de su fusil Ponle Windows 11 Pues he escuchado que es bueno El Windows 11, ¿eh? Configuración en el Mixamp Ninguno usa el primero El primer La primer El primer puntito O como se llame Ese es el que uso, güey No le he movido nada Fernando, el X-50 ya no sirve, güey Es una basura, ya No, este Yo, este Sin dudas Se los prometo Se los juro Se los juro Va a ser el mejor su fusil del juego Se los juro Va a ser el mejor su fusil del juego Si lo andaba bien No, Mauricio Se rifó, bro Es que en Gani No quiere apuntar Está bullada Está bullada No, bueno Si la desbloquean Les digo Los que tengan Los que tengan el Modern Warfare Métense al Cheapment Maten a tres Sálganse O sea, maten a tres delizanos Y sálganse Y les cuenta Se los juro No lo vi, Edgar Lo vi por ratitos Qué fusil traía La STG, bro La STG Gracias, Alejandro Ruiz Te quiero, bro Te quiero Decir Te amo No sé No sé Si quieren Le valían armas Actívense una fichita De dobles puntos Y váyanse a Caldera Clash O Caldera Combate No sé cómo se llama Algo así La está buggeado Y si subes como dos, tres veces más rápido Las armas de nivel Y con la fichita todavía más ¿Ya no se escucha? ¿Hola? 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 No, mentira Qué romántico te pones Que yo soy muy romántico Hashtag Todos en el chat Hashtag Team Mandil ¿Quién es Team Mandil de aquí? Yo soy Team Mandil Bueno Buenos días, Raúl Buenos días, bro Buenos días Buenos días Yo soy Team Mandilón, güey ¿Quién es Team Mandil? Yo soy Team Mandilón Team Mandilón Que siempre estoy hablando de ti ¡Hola, Madrid! ¡Woo! Saca follow ¿Quién es Team Mandil? La neta ¿Quién es Team Mandil? Yo soy Team Mandil Yo soy sin pedos Team Mandil Yo soy hogareño Team Mandil, bro Team Mandil Happy wife Happy life Saludos hasta Las Vegas, mi Eduard Saca tú unas 10.000 estrellas Y eres de Las Vegas, bro Que si van a transmitir el partido No puedo, güey Me van a dar copyright Pero les digo que puedo grabar mi reacción O sea, me puedo poner la tele aquí, güey Y yo estar viendo el partido y platicando con ustedes ¿Sabes? Así podría serlo Pero no puedo poner el partido Ni el sonido del juego Si lo quieren así Perfecto Yo accedo a verlo con ustedes El Juan Chale, mi Eduard ¿Qué es el partido? A las dos El balabar es meta Definitivamente Es meta Yo dije Es el único fusil Que le puede competir al STG Y es la verdad No hay un fusil Que le compite al STG No, también Obviamente También por el audio Te chingan Por eso les digo Que no voy a poner el audio No, no puedo poner el audio Saludos al Rafa Saludos a tu amigo Rafa ¡Esa es nuestra zona de aterrizaje! ¡Salten! ¡Ey! ¡Let's go, mi Raúl! ¡Let's go, bro! ¡A la Madrid, entonces! ¡A la Madrid! El objetivo principal Es eliminar los files ¡Al ataque! ¡A un enemigo cerca! Es justamente Lo que estaba pensando ¡Adiós, Popó! ¡Adiós, Popó! ¡Qué mamá! Que dentro de esa casa No haya ni un arma, ¿no? Ponlo con música de fondo Es que no puedo, güey O sea Les juro que si se ve Si se ve en la imagen Si se escucha el audio Lo que sea Va Muero, güey Muero Me meten un copyright Durísimo Del que No salgo nunca Yo creo Ah, sí, sí, sí Puedo poner el minuto Minuto En el monitor Y yo mientras Hacer las demás mamadas Definitivamente No, minitas no Minitas no Minitas no No, no, no Ya El copyright Es como una copia Es una copia De contenido Registrado O sea De contenido Con derechos De autor O sea Para que me entiendas O sea El copy Te chinga O sea Te mueres Yo no voy en la final A nadie A nadie Te lo juro Yo soy Team Relax Literal El copyright Es una jefa Con 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 chancla voladora Se los prometo Mete gol Benzema Vinicius O mouse Ah, güey Siempre que sale esa mamada Pienso que es una especialista Güey Me emociono De más La verdad La verdad Voy a comprar un Yo y vi En la tienda Y lo voy a dar Y agarro el globo Saludame Replique Se acabó Lo bárbaro Ay Mi alerta roja Bien, gracias ¿No? O sea De que mi alerta roja Le vale madre Ah, es que ya traía sus clases Te aseguro que traía Sangre fría Alerta roja Digo, sangre fría Fantasma Y Y rastreador Esas eran sus ventajas Mira, otra vez no me volvió a avisar, güey Ya, bro Mejor Mejor Te doy un consejo Te doy un consejo Chúpala, güey Ese es el consejo que te voy a dar Chúpala, bro Chúpala Ese es mi consejo Sí, se fue Dos veces seguidas Literal Año sabático La alerta roja A ver Voy hacia arriba Único güey Que me marca es este ¿Y esa granadita? Sí, como De compas ¿O qué? Hay un güey Aquí No tengo No tengo placas Saludos hasta Atlanta Mi José Saludates Georgia Soy una cabra, güey Tengo que tomar aire Si no, no No funciona La cabra Por aquí hay un güey La alerta roja No funciona, güey No funciona No funciona La alerta roja Te lo prometo Digo, no, a lo mejor No sé Es que O sea La alerta roja no sirve Pero mi sentido arácnico Me dice que alguien Me está apuntando Te lo juro Te lo juro Digo, es normal Voy corriendo en medio De la nada, pero No, Horacio Ya no, ya Ya no Ahora soy Team Mandilon Ya Ese tiempo del carro Mío Pasó Bueno, más que pasarlo Dejé ir, ¿no? Yo creo que es más eso A ver si encuentro placas Mirá, como ni yo el dedo Vamos a ver la Champions Obviamente Let's go Alerta roja Templado Ya tenemos todo Voy a zona Una vez No tengo nada que hacer Team Liverpool O Real Madrid Ah La verdad Me da igual Quien gane, güey Ah, bueno, no Ahora creo que gané el Madrid Porque me dijeron Que me iban a dar 25 dólares Si ganaba el Madrid Entonces Let's go Si, o sea Me faltan cosas Pero tengo lo mejor ¿No? Nah, mi Cristian Está bien así, bro Está bien Está pero muy bien Este La verdad La verdad es que Por 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 más que Por más que le metas Le quieras meter Candela al asunto, güey O sea Que quieras Quieras dudar De la gente Se sabe Quién es bueno Y quién no ¿Cómo estamos? Mi Agus Abrazote Buenos días Mi Anto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi Lord llorando por la novia ¿Cómo mi Lord está llorando? Yo lo veo bien feliz, güey Pero bueno Hay que alegrarnos Porque ahora sí funcionó La alerta roja Gracias Alerta roja Te lo agradezco Alerta roja Hola, hola, hola Hola, hola Creo que según las puertas Estás de este lado A ver, tú y yo Vamos a hablar Tú y yo Tú y yo Vamos a hablar ¿Ok? ¿Te la creíste, güey? ¿Te la creíste, perro? ¿Te la creíste, perro? No sé cuántas balas Le tengo que meter, güey Gracias por avisarme Me avisó, güey Me avisó Pinche perro Ese vato es buen compa, güey Ese vato es buen compa, güey Ven, güey Vamos a hacernos amigos, güey ¿Te la creíste, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! Hola, estrella Buenos días Hola, es mi DJ ¿Qué arma es? ¿O el subfusil? ¿Es el nuevo subfusil? ¿A quién fue el que maté Que me dijo Que alguien estaba Delante de mí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ojo! Acá andan de pie Alguien acerca de mí, güey Te pregunto que escuché Un sniper, güey Ah, ya lo vi, ya lo vi Mira, vamos a hacer Un cancel slide Tengo un güey de aquí abajo Que me ha ayudado, güey Lo único malo de este subfusil Es que está buggeado O sea, después de que hace ciertas De que interactúas de ciertas maneras O sea, por ejemplo Que, no sé Un ejemplo Agarras No sé Brincas una pared Tiene un delay Y no dispara el arma Se queda como que buggeada O sea, hay ciertas cosas Que sí, todavía tiene buggeadas ¿Qué relación llevo? Llevo todo a bajos Pero Pero juego a Juego a 2K, güey Juego a resolución 1440 Hola, Carlos Fernando ¿Cómo estás, bro? Ah, se acaba de ir En el globo ese güey ¿Qué es lo? Voy a subirme a la juego Subo, subo, subo No, 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 no Ya me tardé, ¿no? Saludos Carlos Garnica Socafollow Ya, güey Hola, madre ¿Cómo no se murió A la perrevergue? A la perrevergue, bro A la perrevergue A la perrevergue, bro A la perrevergue Gracias Gracias por el Notify, mi Carlos Ah, me acabo Pero de remamar, ¿no? Sí, sí, sí Confirmamos Confirmamos, todos El enemigo sigue con vida Repito, sigue con vida Escuché algo Escuché algo Y puedo ser loco Pero no sordo Bueno, a lo mejor A lo mejor A lo mejor Fue el sentido de lo que es No está Costa Rica Mi José Morera Ojo, lo dije bien Lo primero Oh, perro 222 días Vamos dejando todos Ese like, guapo Por favor Todos con las reacciones Con las compartidas Porque hoy Hoy ganan los tigres Eh, no sé La verdad ¿Ustedes creen que Pachuca remonte? Ponte placas, bro Ponte placas Bro, pues es que vas volando sin placas Y luego cayendo así en 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 Así Eh, mi Jonathan Let's go, bro Eres la segunda persona que veo Con la insignia de De dos años, bro Oye, el portero del Atlas Es una pirinola, güey Una pirinola Se lo juro Se lo juro Preciosas Estamos a dos likes De hacer 600 me gustas Regálenme like, por favor Por favor Regálenme ese me gusta Ese me encanta Esa preciosura De amor Uh, uh Como dice el réplique Tiene que meter dos goles Sin que le metan Ah, pues sí Entonces, sí Obviamente Pero No sé Yo siento que sí se puede Ven, güey Vamos a hacer amigos, güey Vente Vamos a hacer amigos Ah Te la quedé Ah No, no, no O sea, en realidad No íbamos a hacer amigos Pero ¿Me lanzó el cuchillo el perro? O sea O sea De por sí Yo hubiera agradecido A ser mi amigo Y che perro Me lanzó el cuchillo ¿Vieron que me lanzó el cuchillo? Che perro asqueroso Yo también tengo la insignia No me sale mi Agus La tienes ¿La quitaste? Voy a esperar a que vuelva Voy a esperar a que vuelva Acabo de escuchar a alguien Poner un Claymore, güey O sea No es mame que hay alguien Abajo mío Poniendo Claymore Se los juro Se los juro Alguien dispárenme Por favor Eh Objetivo del ataque marcado Destruyanlo Y Fenix 3 Ataque en camino Inteligencia de reconocimiento En camino UAV iniciando sobrevuelo El enemigo sigue con vida Repito UAV iniciando sobrevuelo No se vuelva Está campeando ahí Ni para qué voy No mames Si lo maté UAV sin combustible Regresamos para Buen efecto Al objetivo UAV sin combustible Regresamos para reabastecernos Hay un güey en el segundo piso Y otro en el tercero Ok Esto se está poniendo Emocionante Al güey de ahí arriba Le puedo caer De ataque aéreo Ok Al güey de aquí abajo Va a estar cabrón Sobrevuelo de reconocimiento En camino UAV iniciando sobrevuelo Ah se buggeó ahí el arma ¿Vieron? No me dejó correr O sea Son las cosas que les digo Que pasan Alguien cayó arriba de mí Hay que tener cuidado Porque las armas del Gulag Ahora son muy buenas Güey O sea Ahora cuando digas De que Ah ese güey Trae armas del Gulag Juro pedo Son muy buenas Güey Se los juro Otro güey Creo que estaba por aquí Es que si lo estoy escuchando Pero no sé dónde está Para que pague Gracias mi Daniel Muchas gracias bro Te ves bien rico Ay gracias Miskanor Tú también bro Deliciosa Deliciosa Preciosa Ah chingada Se están matando Se preguntan Es correcto Hijo de tu madre Como quiera Como quiera Como quiera Me rompió bien El perro Míralo 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 Era un tryhard Güey Era un tryhard Güey Let's go Mi Carlos Dile a tu amigo Que lo amo Güey Y a ti Espero formemos Una relación De amor Todavía Todavía Quiero ir a matar A los A los güeyes Que estaban Estaban acá Güey ¿Se acuerdan? Ya nada más Quedan diez Igual también Podríamos jugar Por la win Ay que no crashe Por favor Que no crashe Este mugrero Se lo ruego Al señor Güey Es que yo no Tío Era un güey Atrás de mí Gíralo Me preocupa Me preocupa Demasiado El güey Que está Atrás de mí Sobrevuelo De reconocimiento En camino UAV Iniciando sobrevuelo Ah Perro Casi lobo Güey Perro Casi lobo Lalo Bichata Haciéndome una goche Lalo 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 Nomás ¿Qué fue? ¿Ya fue el partido? No, no, no Es a las dos Es a las dos Es a las dos El juego Hay un güey Aquí en el segundo piso Lo más Tiene que estar aquí Te tienes que asomar Aquí estás, güey Es obvio, güey Aquí tienes que estar Chinga Aquí lo marcaba El lluvio Ahorita No Me estoy volviendo Loco ¿Qué fue el a vergué? ¿Qué fue el a vergué? ¡Oh! Voy a... Hola Princesa ¿Cómo estás? Era nomás Era nomás Don tollo Ale, vergué Era nomás Nomás Perre, vergué Oh, rar, rar No hay nadie campeando En las torres esas Ah, era mi compita ¿Se marcó? ¿Era? Ahí está la sombra De mi amigo Y un... Y un... ¿What? ¿What? Usted moriste, bro Eso pasó Me voy a poner estas... Güey Como que ¿Por qué los Claymore Se quedan? Y ahí hay otro, güey Como que ¿Por qué se quedan Una vez que ya lo mataste? Es una mamada, ¿no? ¡Wow! Ñau, Ñau Párale, perro A ver, a ver, a ver, a ver Me aferro a la vida Ah, no es cierto ¡No me aferro tanto! Ahora sí Me aferro a la vida ¿Dónde estás? Rápido Que estoy en el mero open Lo menos que tengo alerta roja Turururururururu Estamos teniendo una pelea de... Perro ¿Sabes cuál es el problema? Que todavía no te libras de mí, güey Te hemos ubicado Y ahí viene la tormenta De la izquierda está muy cabrón que me vea, ¿no? O sea, tengo alerta roja Qué pendejo, se hubiera quedado ahí atrás curándose Güey, pinche clamor, ¿cómo me...? No sé por qué creo, estoy casi seguro de que tengo a alguien abajo, güey Ya vi un güey, ya lo vi, ya lo vi No sé dónde está ¿Dónde lo maté? Güey, cómo les encanta tirar esas granaditas, güey Cómo les encanta tirar esas granaditas Jonathan, no lo es, bro No es normal tener adicción por abuelas chimuelas Lo normal es tener adicción por todas las abuelas Eso es lo normal Saludos Oh, perro, ya no está ¿En qué momento se fue? Se fue Ya no está aquí Turururu Oye, en teoría tengo el control del mapa aquí arriba, eh Let's go No es de que alguien me haga la jugada acá, por acá adentro En teoría yo tengo el control del mapa Racita, todos con las manos levantadas para que no me creas el juego, por favor Todos con las manos levantadas para que no me creas el juego Se los pido, se los ruego No le veo la cabecita No le veo la cabecita Ah, perro Abrazate mi rulito No hay nadie ahí De hecho, los que quedan están abajo de mí Ahorita me crashó exactamente en el mismo momento cuando quedaban dos Por favor Por favor Por favor, no crashés Es lo único que te voy a pedir Tenemos el control Tenemos la victoria Está en nosotros No equivocarnos Turururu 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 No sé tú, pero Yo me piro de una vez No puedo creer que estaban los dos ahí, güey Uno más atrás que el otro Uno más atrás que el otro Excelente Hájate estas granadas Gigi's Let's go Eh, esta es la segunda win, eh La primera también valió La primera que me crashó el juego Que quedaban dos También era win También era win También era win Segunda win seguida Vale vergue Vale vergue Vamos con esa reacción Nos falta una compartida para hacer 100 también Los agradecería mucho Mucho, mucho Gigi's Tengo feo Tengo feo Gigi's Parece que haces Gigi's G fucking G's In the chat I'd love to see These viewers on the chat, bro A fucking Vezo The only thing That's a disgrace Is your ping Yeah, nice Cheating there PC faggot Oh my god, bro Oh my god You really think I'm cheating Dude I don't think you're cheating I just think that you were the beneficiary of high ping My kill cam You weren't even on my screen Bro, I'm on a 90 ping So Bro Oh my god Oh my god Congrats Congrats, bud Gigi's bro I love you A big hug This wind I'm gonna take Para 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 No, es que está Es que yo, es que yo ya, yo ya Yo ya pasé el nivel Yo ya soy papa casada Yo, ya se acabó Wey Ya Dejo de desear del pueblo La secundaria, su fusil está muy sabroso Les digo que está muy rico O sea, hoy tengo una misión Hoy, mi misión de hoy Es Es cazar un gato Tengo que cazar un gato Me preguntarán por qué Por esto No, no es cierto Este, bueno, se puede decir por unas Por un corazón ¡Ojo! No los había visto, mi Tony Muchas gracias, mi Tony Mira, mira, mira ¿Cómo te bailo, mi Tony? Muchas gracias Métale, hojita, bro Son otras nalgas ¡Woo! Muchas gracias ¡Hala, madre! Casi me cago Muchas gracias, mi Tony Muchas gracias, bro Muchas gracias Muchas gracias ¿A quién le cayeron las 10 becas del compa Tony, bro? La neta ¿A quién le cayeron las 10 becas del compa Tony? Sean honestos Digan a mí Si te cayó el nombre ¿Para ser bueno se nace o se hace? Ambos Yo creo que es ambos Para ser bueno se nace Y se hace Los dos Ocupas de Ocupas de los dos para Para hacerlo, bro Oye, una vez que los desbloqueas Ya se mueven del lugar Es lo que estoy viendo Vamos a usar la vara ahora 10 becas para la Champions Mi Freezer Muchas gracias, bro Por las 30 Se hace A ver Seamos sinceros, wey Es como en todo en la vida Puedes mejorar mucho Mucho, mucho, mucho Pero para llegar a cierto nivel Hay que tener talento, wey O sea, yo te voy a hacer O sea, yo te voy a hacer las cosas como son Por más que juegue y practique Jamás voy a ser tan bueno como digas Biffle, wey ¿Me explico? O sea, puedo ganarle alguna vez O una que otra vez Puede ser Pero no voy a ser tan bueno como él Nunca, wey ¿Por qué? Porque tiene un talento que yo no tengo De la de oro esta La STG O sea, así son las cosas Así son las cosas aquí Ahí está Ahí está esta Déjame les enseño a lavar Esto es lavar ¿Cómo? ¿Cómo me asusté? Ah, cortó a Stream Replica y volvió a empezar Ese talento se llama usar wallhacks Nah, 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 nah Dejémonos de cosas, wey Dejémonos de cosas Dejémonos de cosas Esos weyes no No, no No usan nada No usan nada No usan nada Esos weyes Nada Nada O sea, bueno Al menos estoy hablando de Biffle De Ada No usan nada Omar Eso es Los orientales dicen que ningún talento puede contra la disciplina Es que Es que, wey Hay cosas como No sé, wey Como el tiempo de reacción, por ejemplo Qué tan rápido reacciona tu cuerpo Que yo simplemente Que no O sea, que hay gente que es más rápida que yo, wey O sea, me explico Hay mucha gente que puede Que, por ejemplo En mi caso Que puede tener Una gunfight similar a la mía, wey Pero no me gana Porque yo tengo demasiada experiencia Tengo demasiada experiencia En lo que es el Carlos Durie Y sé mucho del GameSense Pero igual hay gente que Que tiene más gunfight que yo, wey ¿Sabes? O sea Y Y Y Y te nombro muchos, wey Te nombro muchos ¿Sabes? O sea Hay talento En esta cosa Es como O sea, obviamente la disciplina importa Pero No sé, wey Es como que Es como que me digas que Es como que me digas que Cristiano Ronaldo no tiene talento, wey O sea Siempre que dicen Cristiano Ronaldo es pura práctica Y dedicación Pero O sea, sí Definitivamente Pero obviamente tiene talento para jugar, wey ¿Sabes? Todo va de la mano Todo va de la mano Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Espa madre ¿Cómo brinca de lejos, eh? Ah O sea Clamp sí tiene más gunfight que yo Definitivamente, wey Siento que hay algunas cosas En las que puedo Puedo destacar más que Que él Pero Pero Clamp Sí, definitivamente Yo creo que Clamp tiene uno de los mejores gunfights Pero hasta del mundo, wey La práctica puede superar el talento Siempre cuando el talento No esté practicando, wey Esa es la diferencia Esto es que Es como Freezer, wey Freezer se puso a entrenar Y lo dio en su madre a Goku Que entrenó toda su vida Y Freezer entrenó dos semanas, wey Así, wey Marcos, estoy hablando de De los streamers como Aidan, Biffle No hay hackers, wey Te lo aseguro que no hay hackers Te lo firmo, wey Te firmo mi casa, wey Te lo firmo Buenos días, mi handyman ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás? ¿Y tú y mi rey? Siendo sinceros Aquí entre Pato y yo 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 creo Estás hablando de creer como quiera Yo tengo más gunfight que mi rey Ah, wey, wey Pichu Panda tiene O sea, está loco con los Tubitus, wey Está loco O sea, se sabe rotaciones ¡A la madre con mi Pink! ¡Bro! A doscientos de Pink, perro A doscientos de Pink Pégatela, pégatela Pégatela, pégatela A doscientos de Pink A doscientos de Pink Excelente juego ¡Excelente juego! Ah Hola amigo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuando están muy pegados Es cuando el aim assist funciona Un poquito más Por eso De control Los controllers ¿Quién eres, wey? ¿Cuál es tu nombre, wey? ¿De dónde eres? ¿Y por qué voy a Doscientos de Pink? ¡Eh! No tengo VPN, guachen, eh Guachen, guachen Aquí no hay VPN, wey ¡Let's go! Mi Pablo Vamos a romperla, bro ¿Qué fue, bro? ¿Quieres un corazón? Ahí está Te lo pinto yo Soy yo Estás en Brasil Y como que ¿Por qué estoy en Brasil, wey? No mames Ganando en lobbies, brasileiros Gracias, Total Play Gracias Gracias, Total Play Gracias por llevarme a Brasil Otra vez pensé que era un Pensé que era un Un especialista No, bro No me digas que moriste Bro ¿Moriste o estás vivo? ¿Por qué me está disparando? Pero no sé de dónde, wey ¿Ah, eres tú? Ah, ok, ok, ok Detonación de bomba En Brasil Increíble ¡A cubierto! ¡Vámonos! En el prolog Mataste a un argentino ¡Let's go! Vamos a jugar En un labio brasileño, wey Aquí andamos En Brasil Siempre quise estar En Brasilia Y aquí ando Aquí ando Aquí ando En Sao Paulo Vente, bro Vente para acá Aquí ando yo En Sao Paulo En Sao Paulo Sao Paulo Brasil De nacimiento Vean las favelas ¿Cuál será? ¿Pick? ¿Pick serán las favelas aquí? Es un go Es skin de tu pana Ah, no, sí Es la skin de esa Está muy, está muy rota Está muy rota Ya, la verdad La verdad es de que Voy a agarrar el CTG Siento que un arma Con cadencia alta Es mejor en En ping alto Este La madre, wey No, no, no es mame Yo ya estaba en el suelo, wey Así de huevos, wey Yo ya estaba en el suelo, wey Literal, yo estaba en el suelo Y en la killcam No se vio que estaba en el suelo Ando aquí en la En las favelas En la cárcel de las favelas Yo Ah, sí, es cierto Las lobbies en Brasil Son muy campers Ajá También en Europa Y creo que en Brasil Usan muchas escopetas, wey MyKicksTV ¿Dónde? Desventajas de ping alto Ey Desventaja Ese güey ya me estaba esperando, wey Mi Johnny Te amo, Mi Johnny Muchas gracias, bro Muchas gracias por las 500 A ver si hoy le seguimos, bro Este A ver si hoy le seguimos Va Me hicieron cagada ya El Leo GG Es mi Leo No hay pedo, bro No hay pedo ¿Quién ganará la gunfight? Se están empujando Se están empujando Ah, ya le ganó a este wey Alguien me quito a mí su fusil Pinches perros No, me quedé sin balas Uy Ay, no había visto que no tenía el arma El arma recargada, wey It's like the fuck No mames Ah, eres tú Me asustaste, wey Me sacaste un pedo Pinche perro Pinche perro Ya no apostaste en la final ¿Qué quieres apostar, Mi Johnny? ¿Qué quieres apostar? ¿Qué quieres apostar? Le apuesto que gana el Liverpool Me preguntaran ¿Por qué? Porque si gana el Madrid Un wey me da 25 dólares Y si gana el Liverpool Pues gano esta O sea, es ganar-ganar ¿Sabes? Es ganar-ganar Entonces le apuesto el Liverpool Naciste en el 200 de ping, bro Hijo eso de su madre Me lo ganó por un segundo, wey La madre ¿Cómo? 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 ¿Cómo castran los brasileiros, eh? Vamos por esos 25 dólares ¡Ah! Apuéstale, perro Apuéstale Apuéstale que Apuéstale que gana A que gana el Madrid Y a que gana el Liverpool No, no es cierto No, 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 no Está bien Vamos por esos 25 dólares Eres tú, wey Es que ya no sé Si eres tú o no No sé cómo no lo maté Creo que se salvó así De que de puro pedo Aquí ya no te salvas Nos vamos a matar A puños, bro Nos vamos a matar A puños A puños ¡Hala, mierda! ¿Y ese beam, wey? ¡Ah, perro! ¿Cuántas? ¿Cuántas horas de juego Creen que vale mi Que vale mi tiempo, bro? A 25 dólares ¿Cuántas horas de mi vida es? 25 por 2 Ah, o sea, él me apostó No, no, no Él no me apostó nada Me dijo Si gana el Madrid Te doy 25 Así, de huevos Nada cambió No quiere nada cambió ¿No está chile? No, 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 no me pasare más seguida Como mi Mike ¿A poco no conocías Al Disgrace Al poderosísimo rompepatas 3000 Güey, te pones a pensar de que el Madrid tenía de que Tenía de que 7 champions Hace 10 años y dices a la verga, ¿sabes? Lo siento que aquí en En los lobbies de Brasil El self sí sirve A ver si consigo dinero No, no me dio La verdad, no me dio shadow, bro Simplemente yo me dejé de aplicar, ¿sabes? No me apliqué en lo que En el En el streaming Ese fue el causante Coordenadas del punto recibidas Literal, dicen Que se rompió las patitas Disgrace Güey, deja de asustarme, culero No es broma Yo les... Gracias, bro, gracias No es broma No es broma Ese torneo Ni se acuerdan quién lo ganó, güey Se acuerdan de De mis patitas Hola, Marco ¿Cómo estás? Espera, tengo que mandar un mensaje importante Es que yo soy Tin Mandilon Arriba Arriba ¡Acau! ¿Quién estás dando, bro? Oh, nafaguealo Rafa... Navajalo Rafa... 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 Literal, literal Ese torneo se resume Mis patitas quebradas Güey Güey, deja de... Oh, 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 oh Oh, oh No sé quién me disparó, güey Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Me aferro a la vida! Me aferré de más Adiós, mundo cruel Dispárale o algo, amigo Por favor Por favor Por favor Me aferré a la vida Me aferré a la vida Me aferré a la vida Contra un vato Me aferré a la vida Con un vato de 47 de ping, güey Mamamos 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 Me aferré a la vida Contra un vato de 47 de ping Yo a 200 Mala idea Creo que rompimos récord ¡Uy, sí! Hace mucho ¿Cómo no me voy a acordar? Ese penas lo volví a ver ¡Eh! Está volviendo a salir el video, güey Eso me gusta Porque esos son dólares para mí, güey Esos son dólares para mí ¿Cómo se llama qué, bro? La pequeña Ah, es la H4 Es el nuevo sufusil Es el nuevo sufusil que salió ¡Me encuentro partida muy rápido, eh! Eso me gusta Cuando encuentro partida rápido Es que me encontró a 20 de ping o algo así ¿Qué arma estoy usando? La STG Esperando despliegue Aprovechemos para preparar Mira, les dije Tengo 23 de ping ahora Les dije que cuando me encuentro partida rápido Es porque me encontró en un lobby de ping bajo, güey Eh, gracias, mi Cristian Saludantes para Araceli Rivera Araceli Cálmate un chingo, Araceli Ahí viene el anillo Ahí viene el anillo Y yo Y yo Ahí voy a andar Porque yo también me voy a cazar El tiempo de preparación terminó Si no, mi Ana Karen Si o no Si o no Si o no ¿Se arma o qué? Enemigo entrando en el área Eh, dale Mi MyKix Gracias, bro Muchas gracias Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Por eso que me acabo de operar La lipopapada, ¿va? No Saludos para Cristel Saludates, saludates No puedo, mi león Me van a meter copyright, bro Debemos matar a todos Ay, se me cae, se me cae, se me cae Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ay, no, no, no te caigas No te caigas Acaban de decir mierda a alguien Ay, ¿ese güey de dónde salió? Esto es el Gulag Sobrevive y podrás redesplegar Eh, güey, ¿cómo que robándole el título del profe al ogro? ¿Tienes teche? Comenzó una pelea ¿El título al profe ogro? Estás loco tú, güey Estás loco Estás loco tú, güey Estás loco Me han encarcelado Me han encarcelado Me han encarcelado Te mando la invitación Dale, mi Cristian Pero, bro Es que Está cabrón Está cabrón la vida, bro Para salir debes ganar O capturar el objetivo No mames ¡Cobie! Eh, mira, mira, hambre, bro 30 de corazón Valen un chingo Muchas gracias, hermano Muchas gracias Muchas gracias Con ese burro en la cabeza ¿Cuál burro en la cabeza, bro? Así es mi pelo ¿Dónde está diciendo cosas, por favor? Entrégate armamento en camino Procina de los diferentes Espejo que no hay los caminos Ahí viene el gas Miam, miam, miam Miam, miam Miam, miam Miam, miam Miam, miam Escucho disparos Pero todavía no quiero oír Mi Carlitos Muchas gracias Por las 200 Mi Carlos Muchas gracias, bro Los agradezco un chingo, eh De verdad De verdad De verdad ¡Oh! Se hicieron 700 Se hicieron 700 Está brillando el sol Está brillando el sol Muchas gracias Muchas gracias, mi Carlos Este geobar Las dos van bien Las dos van bien Las dos van bien Pero cada una tiene más sus Sus contras y sus pros Yo creo que de cerca Lavar le saca la mierda La STG Pero ya de lejos La STG te saca la mierda Muchas gracias, mi Carlos Arriba el Madrid Va, bro Arriba el Madrid Pues ya una vez que sean Mil, mi Carlos Vamos a A te creas, güey Ah, y también que la STG Tiene silenciador O sea Vaya Esta también tiene silenciador Pues si le pones silenciador Ya no es tan buena Tienes que ponerle La amplificada ¡Ojo! Mi Carlos Sí quiero, güey Quiero unos taquitos de Mis tacos favoritos Son los de Frijoles con queso O los de O los de papa Los tacos de papa Son buenísimos Los tacos con papa Son buenísimos Muchas gracias, mi Carlos Por las mil Doscientas estrellas Mi hermano Los agradezco un chingo, güey Pero con esto que me mandaste Me compro yo a mis tacos Es el Bredman A chuparla, Bredman Otra vez soy yo, perro A chuparla ¿Y tú? ¡Ole! No mames Lo mandaron al GULAG Eso, güey ¡Ole, mierda! ¡Ole! A chuparla A chuparla A chuparla Me la Díganle al Bredman Que la quiero mucho, güey Que ya ¿Qué se le pone Para que deje de ser De tres tiros No, no, no Te estás Te estás equivocando Un poquito Este El arma Es automática El El La Hay un cañón Que la hace de ráfagas Pero el arma en sí Es automática, güey O sea, es al revés Mataste a Bredman Sí, ese, bro Un dios Un dios El Bredman ¿Me estás pecteando? ¿Quién me estás pecteando? ¿Quién me estás pecteando? No, 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 no Encontrar un control de Play 4 O sea, ¿modificado o...? Pues tengo cambiados el nombre real A lo mejor porque los tienes agregados desde Battle.net Los tienes agregados desde Battle.net Entonces... Entonces por eso te sale el nombre real Ah, los enemigos No, hombre, es que has de tener el modo streamer activado, bro Has de tener el modo streamer activado y te lo ha de cambiar por nombres... Por nombres random Ah, pues modificado nada más es que tienen botones traseros, güey Que tienen botones extras, no es nada del otro mundo Voy a ver la reacción del Bretman Dame un segundo Ya con esto, vamos 2-1 en kills Disgraze 2 Bretman 1 A ver, vamos a ver Vamos a ver, ¿dónde está de miedo un tatuich? Oye, Bretman, ¿cómo crecieron sus viewers, güey? Vamos a ver Vamos a ver, Bretman, ¿dónde estás? I basically just ran into it, like, just 3-0 Dude, as soon as I realized Oh Oh, good shots, baby Good shots Beautiful shots Oh, dude, speaking of the bar I want to see how it works out in the sky It looks like it fries in the sky I'm not going to lie Let's go No Dude, as soon as I realized that he was looking up at me I was like, fuck, bro Me coca, let's go Me coca, let's go I got a There's like a freaking There's like a Media coca, let's go Let's go with Bretman, shit Me coca, let's go with Bretman Street sniping, no, me metí a verlo Ya, me metí a ver como Qué reacción tuvo de mi De mi kill, no, de No pase al street sniping Estás loco, yo no haría street sniping en mi vida Hoy gana el Madrid, no creo No te creas nada, ojalá que gane el Madrid porque Ojalá que gane el Madrid porque Me van a dar 25 dólares De nada, mi Carlos De nada, bro No, pues es que yo no apoyo ni uno Me da igual quien gane, la verdad Espero que sea un buen partido Gracias, mi César Lo agradezco, bro Espero que sea un buen partido y ya Oh my No mames Es un pendejo Me dejó vivir Pensé que Yo todavía le abrigo con un cuchillo Donde pensé que me iba a empujar Estás aproximándose Zona segura reubicada Güey, no sé dónde está, güey ¿Dónde está este güey que me mató? UAB, enemigo activo Bro ¿Hola? Ya lo vi Voy por mi selfie Por el siluido Ese que te bajó Si es Streetknife Nada, no creo No creo No creo No creo que sea Tampoco que sea Streetknife Ahí viene el gas Fium, fium, fium Te dejé vivir Nah Ojalá 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 el que me deje vivir Ese güey Ese güey Sí que me deje vivir Necesito Necesito Uy, 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 uy Objetivo de ataque designado Ataque de racigo activo Otro más Eh güey, uy, uy, lavar cuando pegas headshots güey Estás frito güey Estás frito No creo Tengo miedo Tengo miedo güey Tiene Bredman en mi lobby güey Mucho Bredman es Mucho Bredman es Un perro Dios güey Yo creo que es el top 1 Top 2 jugadores de De mouse Del mundo La chingada Objetivo de la recompensa activo Derríbalo Cuando te pegan una bala ¿Se prende anaranjado? ¿Cómo que se prende anaranjado? No, 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 no Me pegan balas Y se sale rojo De que me están dando güey A lo mejor se ve naranja Por el daltonismo Pero Este O sea Es de donde me están dando Eso lo tienen todos Literal No sé cómo no lo maté Te lo juro Te lo juro Que no sé cómo no se murió ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero este güey ni de pedo fue el que me disparó. Ya me está disparando otro güey. Necesito que se vaya ese güey para... Uy, uy. Alguien le disparó, alguien le disparó. Es mi momento de aplicar la huida maestra. El per que marca a los enemigos. Ah, ok. Ah, ok. Es la tercera ventaja. Es una tercera ventaja. Este chaleco me cayó como anillo al dedo. Se llama... Este... No sé cómo se llama. En inglés se llama Combat Scout. Explorador de combate, creo. En español. Si no me equivoco, sí. A ver si me salen aquí 200 pesos para comprar un JV. ¿No? ¿No quieres darme 200 pesos? No, no, no. No, no quiso darme 200 pesos. Alguien está tirando vizats. Y yo todavía estoy buscando al güey que me disparó hace rato. ¿Tienes caja para las steams? Sí, tienes razón. Déjame la usa de una vez. Ya sé que hay liquidación, pero... ¿Qué compro? Si no hay un JV. Yo no quiero nada. Me voy en el carro. Que me quiero ir muy lejos. ¡Alejate, Dana! ¡Ojo! Eh, preciosas, me regalan un like. Sí, ok. Estamos a nada de ser mil likes. Aléjate, puerca, aléjate, puerca. Puerca, puerca. Por aquí tienen que salir, ¿no? No se quedarán ahí abajo. Es que no tiene otro lado al que ir, según yo. Estoy demasiado open, güey. Me da miedo, güey. Según yo, o sale o se la pela, güey. Porque no tiene otro lugar al que ir en el tren. Ya salió. Uy, es un marrano con escudo. Jalo ir a hacerlo, mierda. Qué rico, güey. Qué rico se siente hacer. La verdad, ¿qué se me mata con la pistola? No, qué raro. Yo creo que tengo full placas, pero está bugeado. ¿Sabes quién fue? No, no sé, bro. Luego le pregunto. Luego le pregunto para saber. A mí, a mí también. Yo soy your sister's only fans. Chale. ¡Barlén! ¿Quién le vas hoy? Ahorita, en este momento, al Madrid, bro. Necesito esos 25 dólares en mi vida. Me estoy haciendo pipí de una manera. ¿Quién crees que gane la Champions? ¿Quién creo? La verdad. O sea, si hablamos de puro fútbol, el Liverpool debería de ganar, güey. Pero el Madrid, el Madrid. ¡Ay, el Madrid! Un pacto con los demonios tiene ese güey. Esos güeyes. Te lo juro, te lo juro. Sobrevuelo de reconocimiento en camino. UAB iniciando sobrevuelo. UAB. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pelaste, pinche perro! ¡Pelaste! Güey, ¿cómo les encanta usar pinches escudos, güey? Lanzando un ataque aéreo. Recibí la solicitud. Ataque de rastigo activo. Reconocimiento activado. ¿Por qué me las marca todo? Voy a comprar otro JV. ¡Miam, miam, miam! Ese acaba de matar al Bredman. ¿El de los palitos? No. Chale. Me quitó mi otro enfrentamiento con Bredman. ¿Quién me enfrentaba él otra vez? A mí me gusta enfrentarme a gente, sí, güey. Me gusta, me gusta, me gusta. Primero, si me matan, soy feliz, güey. Preguntarás, ¿por qué? Porque aprendo a más o menos saber qué hice mal y mejorarlo, güey. Si los mato, me siento chido. Entonces, es ganar, ganar. Voy a subir. Podría tirar... Ah, voy a tirar el JV. Quedan dos. Ok, voy por este güey. Y el otro está en la casa de abajo. Ok. ¿Dónde está el último? Ah... Barum, está aquí. ¿A quién vas en la Champions? Ahorita, en este momento, otra vez. Con el Madrid, bro. Necesito que gane el Madrid. A ver, creo que lo tenemos controlado el asunto. Creo que lo tenemos controlado. Ese güey tiene que estar adentro de esa casa. Si me llega a matar, no alcanza a subir. Y no creo que la zona le dé a él. Y aparte, ya se asomó y ya la cagó. Y aparte... Gigi's. Gigi's. Alejandro. Muchas gracias por la colada. Me Alejandro Macouzet. Ojo, perro. No me crashó él. Yo creo que la primera fue de mala suerte nada más, güey. ¿Crees que Verdans pueda volver? No. No, mi Luis. La neta, no. Saludos a Tutu. Que es... Que es un manco en Warzone y un Virgo en el amor. Gigi's, chet. Gigi's. Ah, sí, Gabriel. Sí, pero si se agachan, está cabrón, güey. Si se agachan, está... Está cabronete, bro. Cómprame la lab que te mandé. Ah, te la compro. Va, mándamela. Échamela pa' acá, güey. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto quieres? No digas eso. Ah, pues es que ya me dijeron a mí que... Que, pues... Que 25 dólares si gana... Si gana el... El Madrid, bro. Y, pues... Pues, bro. Bro, hay que comer. Tengo que usar el Sniper. Le voy a quitar la retícula. ¿Cuál es la retícula de Default? ¿Es esta? No, no. Si está fea la retícula de Default, la verdad. Voy a intentar usar el Sniper. ¿Qué significa? Julio. Te voy a decir qué significa, Julio. Significa... Amor. Significa... Esperanza. Significa... Mucho amor. Y más esperanza, bro. Felicidad. Alegría. Júbilo. Sueños. Promesas. Felicidad. Pero, sobre todo... Mucho amor. Eh, estoy probando el... El... ¿Cómo se llama? El... El Sniper de Amir. O sea, yo lo usaba. Vaya, no es de Amir. Yo lo usaba, pero yo lo usaba sin la mira esta. Lo voy a probar con la mira. A ver qué tal se siente, güey. Lo voy a ver, lo voy a ver. A ver qué tal se siente. Eh, Facebook anda bajillo hoy, eh. Se siente... A ver... A ver... Siempre que Facebook esté bajo, es muy fácil, como meterte a los streams de tus compas. Y ver si está bajo para todos, está bajísimo para todos, güey. Como le comento el réplico. Bueno... Si te hagas tiene... Esta cantidad de seguidores... Si no tiene ningún video que mires que... Uff, este video está viral, este video... Al final del día, brother... No se trata de apantallar la gente con tuyo, se trata de que... Es que es una comunidad y... La bar. A Facebook no lo vas a hacer tonto, güey. No. A Facebook no lo vas a hacer tonto, güey. Mejor ahorrate ese dinero para hacer sorteitos y cosas así. Me parece. Te veo, pinche, ratón. Es sábado, güey. Es sábado de mañana. Todos están, todos están bien crudos. Buenas, mi Rafa. ¿Cómo estás, mi Rafa? Como este tiempo de vacas, vacas, flacas. Literal, mi Jesús. Vacas, flacas. ¿Vas a entrar en el torneo este mes que entra? ¿Cuál, Denisse? ¿Cuál, cuál, 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 mi Denisse? ¿Cuál, bro? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, bro? ¿Cuál torneo? No sé de qué hablas. No sé de qué me estás hablando. El tostón como lo tiene el compita. ¿Cómo, cómo? ¿De qué hablas? No, 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 no entendí, Rafa. ¿Cómo se llama? Se llama... Ah, se me olvidó. ¿Alguien sabe cómo se llama el sniper? N-R-C-N-R-X-G-N-R-Z. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el sniper? Se llama... Z-R-G. Sí, jalo. Díganle que ahorita más el ratito jalo. Díganle. Díganle que ahorita jalo como en una... ¿Saben qué quiero jugar, güey? Díganle al extre... Saca la colab, Fernando. Saca la colab, bro. ¿Bro? Ah, yo digo que sí, mi Danny. Yo digo que sí, güey. Increíble, ¿eh? Increíble juego, güey. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ah, ya, mi Rafa. Este... Es que estaba bugueado. Y... Estaba bugueado, pero ya no, bro. Ya lo arreglaron. Ya lo arreglaron. Mi Juan Miguel, muchas gracias por la 75. El X-50 ya no es bueno, bro. Ya es una basura. Fue bueno dos días, pero ahorita ya no. Esa parte del mapa ya lo voy a como mes... Lo que veo, para que se vea que yo nunca ando por esos lados. ¿S-R-G? Sí, sí, sí. Z-R-G. Z-R-G, perdón. Ese mero. Voy aquí. Que no es bueno el AX... ¡Muy simbo! El AX-50, María Casquito. Es una mierda. Ya. ¿Así? Eh, nos faltan 18 likes para hacer mil. Ya no pela el estimulante. No, todavía es bueno. Todavía es bueno. Definitivamente aún es bueno. Se van a dar más buenos los guamazos aquí, ¿eh? Te lo firmo. Te lo firmo de una. Yo no sé cómo el pinche juego me da armas tan culeras. Mira, mira, parece hecho a Dredd, güey. Vamos. Vamos. No tengo... No tengo... No tengo aim assist. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cuál es tu récord de kills en solos? Cuarent... No me acuerdo. ¿Cómo cuarenta y tres, bro? Creo que son cuarenta y tres. Está aquí subido. Bueno, por ahí. Más o menos. Cuarenta y algo. Más de cuarenta. El apestoso te huele, bro. Más de cuarenta, definitivo. Mamá, vamos. ¿Qué es lo que nos ajuda? Amo. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos ha hecho? No, no. ¿Qué es lo que nos da? Más vamos. ¿Qué es lo que nos da? El récord de caldera, porque yo lo saqué en Verdansk Ahí, ahí, ahí Ahí yo creo que sí, los 40 Sí son el récord Sí, 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 la mejor en caldera, definitivamente En caldera, definitivamente Lo tiene en caldera Son dos mapas Dos mapas totalmente diferentes Jalo, mi Dennis, jalo, jalo Jalo, jalo, I'm down, bro I'm down Es que me gusta este contenido de solos, créeme Me la paso chido, platicando con ustedes, todo ese pedo Güey, cuando Cuando vas corriendo y cambias de armas, se buguea, güey Mira, 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 mira Mira, está bugueado, güey, bicho madre Mira, ahí cambio Y ya se queda así, no me deja apuntar Ahí había apuntado Está medio bugueadillo El subfusil este Que otros juegos me gustan Muchos, muchísimo ¿Y ese Claymore ahí? ¿Qué pedo? Me la paso súper yo jugando otros juegos Que no son Warzone No hay nadie más Parecía que este boy venía corriendo de alguien No me gustaba No, porque Porque Yo pensaba que Antes yo pensaba que jugar solos era Que tener que estar sacando Muchísimas kills siempre Y si no lo sacaba No rifaba como streamer Después me di cuenta que Es más que eso Last of Us 2 No, no lo jugué Lo vi, pero no lo jugué ¿Cómo campean, güey? ¿Cómo campean, güey? ¿Cómo campean, güey? ¿Cómo campean? Eh, mi apestoso Si estás viendo mi stream Chúpala, mi apestoso Chúpala, güey Chúpala, mi apestoso Chúpala Si estás viendo el stream Chúpala Este güey fue el que maté Fue el que maté al principio Fue el que maté al principio Y llega Y sale apuntando ahí Qué raro, güey ¿Qué pronóstico tengo? No, no No tengo ningún pronóstico Porque no vi el partido Mi cristal Eh 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 Yo nunca digo Jamás Jamás digo Que es Street Knife Nunca Nunca hablo de Street Knife Pero este pedo Se vio súper asqueroso, güey No transmitir la final No puedo O sea Puedo transmitir mi reacción Pero no el partido Como tal, bro Hombre Me 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 castra Facebook Uff Qué buen arma Y todo acabará Para salir Debes ganar Pero pecas Eh Qué pedo, güero Pecas Cuánto tiempo De no verte, güey Cuánto tiempo De no verte No saber de ti Esta automata Es buena No necesito Buscar otro arma Objetivo de recompensa Marcado A matar Nos pueden dar el partido A los Martinoli Pues Pues si quieren Saca Saca follow Atiqueto a la UEFA Y eso es permiso No, 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 no No, 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 no No es cierto No es cierto No es tan fácil No es tan fácil Hijo de su pinche Pinky Pinky punky Como dice el El Voy en el carro ¡Fraud! ¡Fraud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y siempre son a mis amigos, mi Rey, Amir, Panda O sea... Y los veo para ver cómo van, cómo están, no... Pero en sí, en general, yo no veo streams Ganó 65.000, ¡a la madre! ¿Y qué apostaste, güey? O sea, literal, tienes que apostar de qué Metan gol en tal minuto, y este pedo, y este pedo, ¿no? ¡Fum! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mamá! Que siempre me tengan que disparar por la espalda, güey Parece hecho adrede, te lo juro Parece hecho adrede, lo de dispararme por atrás ¿Cada cuándo le das mantenimiento? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Cada cuándo le das uso el pepinillo? ¡Nunca tampoco, bro! ¡Nunca! ¡Yo! Yo soy antisocial, ¿por qué no se han dado cuenta? ¡Ay, cero lopestoso! ¡Hola, mi Julián! ¿Cómo estás, bro? Yo nunca, mi Cristian, nunca ¡Nunca, nunca! ¡Eh, está muy solo el lobby, no! ¡Segundo círculo, 28 personas! ¡Guácala, qué asco! No puedo estar cambiando mucho de arma Porque se buggea mi subfusil Hola, ¿tú eres mi Bounty? No, tú no eres mi Bounty ¿Quién es? No sé quién es mi Bounty ¿Yo y extra? Un saludo siempre de espaldero, literal No sé, la verdad No sé La verdad, la verdad no sé, wey Porque antes Antes sí era de que Uno, nada más funcionaban en tu consola Ay, ay, ay Pero, pero las cosas cambian Ya no sé, la verdad Esta es la que está ahí adentro ¿Qué, ya no juegan? ¿Cómo no? ¿Cuándo vengo a la Ciudad de México? No sé, la verdad La verdad no sé Cuando vaya a volver a ir a la A la pinche Ciudad de México La verdad, la verdad no lo sé Sí, abajo normalmente dice Hay unos audífonos que sí dicen De que Xbox Play 4 Todo Y esos te funcionan Bueno, deberían de funcionar ¿Qué sensuza? Ahorita traigo Ahorita traigo 6-6 6-6 de sensibilidad En este momento Pero normalmente uso 7-7 Eres malísimo Mejores 25 O sea O sea, mira estas mamadas El fracaso de los niños Nos mejora Oigan, ese traqueo a través de las pinches A través de las maderitas Estuvo muy cabrón ¿No? Reconocimiento en camino No Ah, entonces Entonces No sé, mi Julián O sea, lo más seguro Es que el Mixamp no sirve Pero si los conectas directos al control Van a servir como unos audífonos cualquiera Como unos audífonos cualquiera Van a servir Ya, ya, ya ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El traqueo fue X, ¿no? O sea, a lo mejor fue nada más Suerte ¿Qué dicen, preciosas? Yo no Yo no estoy dando ningún No lo sé, güey Ese traqueo Ese traqueo estuvo muy asqueroso, ¿eh? O sea No lo sé No lo sé, la verdad No lo sé No, no lo sé Basta No lo sé De hecho la verdad No lo sé 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 Amor eterno Vale la pena Es que Por 75 Ah, claro, claro, Julián Claro que vale la pena Por 75 dólares Claro que vale la pena Claro que vale la pena Y más de 3 tarjetas Y así Ojalá, ojalá que pase, bro Ojalá que pase Mira, este güey Puros entradas al gulag Es socio del gulag Este güey No, mi Dani No, no, no Este güey Este güey Tengo sospechas, eh Tengo sospechas, güey Tengo mis sospechas ¡Tira! ¡Eh, no mames! ¡No mames! Este güey es socio del gulag, güey Y lo más cagado Es que ya tenía Ya tenía una, güey ¿Sabes? Güey Tengo mis sospechas Te lo juro Que tengo mis sospechas Te lo juro Que tengo mis sospechas Te lo juro Se los juro Que tengo mis sospechas O sea Dudo, dudo Dudo de él Dudo Dudo mucho Me acabo Ah, no Ya me había perrado Es una nalga, güey Es una nalga, güey Pero ahí va de regreso La nalguita Ahí va de regreso La nalguita Ahí va de regreso La nalguita Va por sus armas Sin miedo, güey Sin miedo al éxito A ver La duda La duda Es que traiga Este Que traiga Wildhacks No Gamebot Ok Esa es la duda Ok Ese güey Hasta yo lo escucho Ese güey Hasta yo lo escucho Ese güey Hasta yo lo escucho Necesito algo más claro Para dar un veredicto final ¿De quién creen que gane el caso? ¿Johnny Deep o la Amber? La verdad Porque ya el martes Se da el veredicto Ya se acabó el juicio La neta A mi punto de vista Pichillo Johnny Deep le dio una rastrada A Amber Es que ¿Por qué voltea, güey? O sea Yo no escuché que dijera Enemigo entrando en el aire Ni nada, eh A ver Ahí va directo alguien Es que vaya directo a la gente Se me hace demasiado raro, güey Güey No lo sé, Rick No lo sé, Rick ¿De qué es ese juicio? ¿A poco no estás enterado Del juicio de Johnny Deep Contra Amber, bro? Es un juicio Sobre difamación Traerá Un Queso en sus nachos Mi compadre No Ganemos ¿Terminaron? No, 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 no Al contrario, güey Yo veía que nada más El Johnny Deep Desmentía todo lo que decía Amber Güey No sé por qué me causa Tanta curiosidad, güey O sea ¿Eres del Madrid? No, mi Emilio Bueno, a partir de este momento Lo soy Porque si gana Madrid Me da 25 dólares Pero Por lo pronto no Yo creo que si Que si Amber quería ganar Debió haber contratado A Harvey Specter La neta Harvey Specter y Mike Rose Le ganan a quien sea Vamos a ver Es que ni siquiera Se compra el Cell Revive No se compra nada, güey Nada Es un fantasma Ya lo ganó el juicio Y todavía no, Edgar Todavía no Todavía no Oh, templado Ya no Línea dura Nunca me ha salido A mí línea dura Eso está chido Y eso está chido Para comprar cosas más baratas, güey Ah, le valió mal El Cell Revive Le valió mal El Cell Revive No sé, güey No sé, no sé, no sé Se me hace demasiado Pero esas no existen ¿Cómo no? Harvey Specter Harvey Specter for the win Güey, es que ni siquiera Se cance el Slides, güey No hace O sea Te juro que no lo sé Te lo juro Te lo juro Te lo juro Tengo todas mis sospechas, güey Eh, muchas gracias Mi Axel Y con eso ya La armó Pues no la armó Como tal Harvey Specter O O Ah ¿Cómo se llama La serie que vi El abogado de Lincoln? Se llama Manuel Creo el güey Es como yo Obviamente El abogado de Lincoln El abogado de Lincoln Lo sospechaba Lo sospechaba Es que Es que Es que Lo sospechaba, güey Lo sospechaba Es que Se ve muy raro, güey O sea Porque apuntó a la roca Cuando iba a salir alguien, güey Se me hace estúpido, güey Tienes oídos de pico No lo reporté Mira, ahí está Rampa Tengo mis dudas, eh Sigo teniendo mis dudas Sobre ese individuo Sigo teniendo mis dudas Sobre ese individuo Las tengo Las tengo A ver Que está haciendo El extraí ahí No estás duras No estás duras Sin ir al gym Bravo six, bravo six Mission accomplished Oh, míralo Pinche extra ¿Qué onda, Mirvin? ¿Cómo estás? Misuriel Muchas gracias por la collab Yo los reporto hasta por nombre ofensivo A ver Muy guay, Hank Vector Estuvo bien raro, la verdad Las cosas La cosa es tan así No puedo hacer nada Para poner la Champions Pero lo que puedo hacer Es, por ejemplo Otra vez Poner, por ejemplo El partido aquí Yo verlo aquí Mientras estoy en stream Ustedes no van a ver el partido Ni lo van a escuchar Pero me van a ver Y me van a escuchar a mí No sé No sé qué piensan Sobre eso Les puedo poner la imagen De minuto a minuto O sea, así Y yo estarlo viendo Y estar cotorreando con ustedes O cosas así Más de allá Ya no puedo Ya no puedo hacer nada, güey Se los juro Se los juro Que no puedo hacer nada Pero es todo Digo, igual Si no lo van a ver Ni para qué lo hago, güey No quiero tampoco Desperdiciar números ¿Sabes? No quiero perder números Entonces Por ahí Más o menos Van las cosas ¿Dónde lo van a pasar? Pues creo que va por HBO Max ¿No? Creo Se huye, sí De Champions Pues si el Madrid Gana esta Champions Yo creo que va a ser La Champions La mejor Champions O sea, la mejor Champions De la historia Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que va a ser La mejor Champions De la historia Pero Te lo juro Que vale el Atlante El Atlante Le go Le go Guacha, guacha Déjame Me quito Esta cosa Y me pongo Por ejemplo El Saca el follow Curtido En la versión de combate A ver una página Y ponle banners Para que no te lo bajen Sí, no, no, no Pero igual O sea, mira güey El punto es este Lo de los banners Lo de los banners Sirve Todo eso De hacerlo chiquito Y esas cosas Funciona Para que no te lo bajen Para que el algoritmo El robot El algoritmo O sea El bot No te lo detecte Pero Si se quieren poner mamones Y si se quieren poner mamones Este Te lo bajan Y te chingan Con eso O sin eso Así lo pongas En un cuadrito De este tamaño Acá el follow Vamos a la zona segura El gas Está acercado Hola madre Entrega de efectivo En camino Interceptemos la carga Es lo que puedo hacer Si no les convence Pues 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 I'm so sorry Bros Pero no puedo optar Por más La verdad No me puedo arriesgar Si no les gusta la idea No lo hacemos Y ya No pasa nada No se pierde nada No se pierde nada No haciéndolo No se pierde nada No se pierde nada No se pierde nada El lado derecho Está en el gulag Sobrevive Para poder Desplegar Saca el follow Ah Ahí está Me dren Trágatelo 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 Tú narrala Lo puedo narrar Y arranca Mohamed Abre por la derecha La toca Firminho Firminho Pasa a Mane Mane regresa Firminho Tiro Gol 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 Así Güey Es que estaría chido Cagarnos el palo Entre todos Golazo La verga Demuestra que aún Puedes luchar Pienta la piedra Hacia el de abajo Cule No Atfk Ode Y ponles FIFA Como fondo Que se simule El partido Houston Tenemos un problema Houston ¿Cuál es el problema? El de Era de este Güey El problema Mío No es A madre Todo lo que se tarda En En cambiar El sniper Sin el amplificado Hackers De nuevo No Desde siempre Se han visto hackers Es Warzone Ese es el problema Que es Warzone Encontraron Una bomba Nebula 5 Atentos Escucho un paracaídas Por un momento Güey Y a su vez El nuevo El H4 El H4 Voy a subir Voy a subir al techo No creo que esté aquí Ha de estar en el segundo piso Creo ¿Dónde está en el segundo piso ¿Dónde me disparó? ¿Dónde me disparó? No sé de dónde Me paro aquí para que Ya lo vi Te he mirado Está imposible Si no te asomas Por acá Vamos a pelearnos Como caballeros Era broma Lo de los caballeros Era broma Era broma Dale tranqui Dale tranqui El equipo enemigo Rastrea tu ubicación ¿Quién gana Entre tú El Repi Con el camión El Repi ¿El Amir The Best Agro? No No se la copié Obviamente Claro que no Agro Claro que no No es cierto Puro pedo Simón Le dije que lo iba a probar Como lo usa el Amir Porque yo lo uso Con el Amir Anormal Y no se me da Nada mal Pero Dije Igual el Amir Lo usa Lo usa Lo usa más cool ¿No? No se como no le di Wey No se como no le entro La valla Wey Wey Que pedo Mamamos Mamamos ¿Puedo transmitir la final? No puedo transmitir la final También me pasé Yo digo challenge No la podía La podía Ya me aburrí De jugar ese pedo Me voy a meter a jugar Me voy a meter a jugar Con randoms acá Epa Te puse bar el royal No me gusta mucho jugar Aún esta bug La caída de bala Del x50 No Ya no Ya no Les voy a enseñar El poder del h4 Wey Para que lo vean Para que lo vean Esta bazooka Es hermosa Wey Les lo juro Cuando snipeabas Bien rico Ah es que yo soy un dios Wey O sea siendo sinceros Aquí entre nos Aquí entre nos El potencial que yo tengo Como jugador de Warzone Wey Es O sea como jugar De Call of Duty Es estúpido Wey No lo aprovecho Tienen razón Puede que si Pero es estúpido Wey Es estúpido Perro Chúpalo No No está el comando Mi Daniel Mira bro Te lo enseño El último es la ventaja De rápido Era un desgraciado Si si lo era No creo que lo digas Por la tría Pero si creo Si yo también lo creo Pero es que No me gusta wey O sea Hay una cosa Que no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Ok ya Mucho mame No Este Y me metió solo wey Excelente 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 Tú ponme la difícil Si me muero Pues me morí No ya Que estaba diciendo Ah Hay una cosa Que es verdad Y es que no me gusta Wey O sea Yo Soy una persona Que si Que si no disfruta Las cosas No las hace wey Sabes Entonces Créeme que Estar jugando Todo el día Por Por querer mejorar Otra vez No me llama Nada la atención Wey Nada Por eso ya no lo hago Por eso ya Por eso ya No mejoro No exploto el potencial Que tengo wey Aunque yo sé que puedo A veces me dan ganas Te lo juro A veces me dan ganas De wey Chale wey Quiero Quiero mejorar wey Porque sé que puedo mejorar Pero No sé Y luego se me atraviesa Ese sentimiento Y lo dejo A la madre ¿Sale del piso? Ah También es de ráfagas Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman Tú Gracias por la tienda Bros Se los agradezco Se los agradezco Mucho de la tienda Gracias por la tienda Bros Se los agradezco Se los agradezco Muchísimo de la tiendita Son los mejores Que pedo Bro ¿Me quieres entrar Por aquí o qué? No bro Eso no va a pasar Ego y mi arma Aquí está El otro mapa Eras crack Vamos aquí también Las cosas No han cambiado Sobrevuelo De reconocimiento En camino UAV Iniciando sobrevuelo UAV Enemigo ¡No se atacan! ¡Fuckin camping rat! Sí, se ve ahí Sí, se ve ahí Soldado, enemigo, cerca ¡Muchas, está muy cerca! UAV, enemigo, aquí ¡Regresamos para reabastizarnos! ¡Estoy dando los de chupo! ¡Es que es que Se acabó! ¡Ay, ay, ay! Ese güey no sé De dónde salió, güey Güey, el subfusil Les juro que está Muy, muy puerco, güey Muy puerco, güey ¿Qué debo de practicar Para dejarlos dar los palancasos? Este, pues Disparar, gente, güey Tienes que disparar Intentar acostumbrarte Al movimiento Es el nuevo subfusil, Miguel El nuevo, el H4 El que acaba de salir Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Y yo te vas Entre tus dedos Ahora sí, me metí con gente Ok, K9 ¡Hey, K9! K9 Hey, bro Hey, ¿cómo estás, bro? ¿Estás sentado bien? ¡Estás sentado bien! Sí, está muy puerco El subfusil Tiene daño de 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 AR Literal Tiene daño de AR O sea No sé Se me hace estúpido ¡Woo! ¿Cómo? ¿No? 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 ¿Cómo? Si voy a tirar Me estoy levantando ¿Cómo? ¿Cómo? Si voy a tirar Oh, no, es para Sí Buen disparo Tú me ves Es el orgullo No, no, no Mi orgullo Lo que me cargo Entre Las nalgas ¿No? 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 Se levanta ya casi Casi al 10% Dile que no sea huevón Que se levante, bro Que se levante Vamos a ganar esta mierda ¿O qué? ¿Cuántos kills vas a hacer? Tengo que picarle al V 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 Hey, Joe ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué rollo? ¿Vamos a ganar o qué? A huevo ¿Cuántos kills te vas a aventar? A ver Quiero que te saques 16 16 ¿Sí la sacas o no? Sí, la sacas ¿Por qué te tiraste es alto? Ah, ese es bajo No, ¿cómo que alto? Ok, ok, ok Eh, ok ¿10 te gustan? ¿10? Bueno, 10 10, va, va, va A ver, tú marcas Y yo te sigo, bro ¿Dónde caemos? No, donde tú quieras Vale, vamos para allá Vengase Vengache, vengache Eh, ¿quién no se quiere levantar temprano? Sí, p*** ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Son tres ahí conmigo, eh Pongo que estoy en fila ¿Qué es lo que haces? En fila ¿Ah? Sus amigos no están aquí ¿Me susaste? Aquí están abajo Me estás echando mentiras, bro Me estás mintiendo, va ¿En serio, güey? A lo malo, ya lo vi No, están en la casa de enfrente ¿Dónde están, güey? En la casa de enfrente En la grande No voy a morir, güey Vamos, Micae Vamos, vamos, vamos Te falta nueve, eh Te falta nueve Te lo estoy contando Ah, ya está Facilito, facilito, pa No lo veo, no lo veo Voy a comprar el oro Voy para allá, voy para allá Agárralo, agárralo No, cayó arriba, güey Hagamos esto rápido Ah, yo pensé que alguien cayó arriba, güey No, 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 lora ¿Qué es tú, Haley, güey, de? ¡Suélteste! ¡A chuparla! ¡No! ¡No! ¡Vete a la mamá! ¡Mátalo, perro! ¡No lo dejes vivir! Lo dejaste Lo dejaste que se reviviera Ahí está, áíralo Ahí está tirado Ahí lo manté Está quebrado Lo tirado Mi tía El gato está arriba, güey Lo han vetado Ahí arriba Arriba de ahí Eres un suery No, 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 no No, yo no soy suery, bro Yo no soy nada de eso, bro Yo soy un chico enamorado Dime, dime, dime Dime, bro, ¿qué pasa? Nah, te salvé la vida Dime, ¿qué pasó? ¿Qué me vas a decir? Te escuchas como Te escuchas como Replic Pero no sé si escuchas al streamer ¿Como quién? ¿Como quién? El replic ¿Cómo? Saca Saca el follow ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el replic? ¿Es buen streamer ese? ¿El replic no? ¿Es buen streamer? Buen streamer, güey Buenísimo, buenísimo Amenaza eliminada ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Amenaza eliminada! ¡Amen aquí, amen aquí! Nah, no te preocupes, bro Eh Entonces, ¿tú sabes quién es el replic? Sí, güey ¿Y no sabes quién es el discreed, bro? El miércimo No, no sabes quién es el discreed, bro Mira, allá van uno Voy a cargar a otro ¿Cómo? Son dos ahí contigo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble No, 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 no ¿Cómo que no conoces al discreed, güey? O sea ¿Cómo? Sí lo conozco, güey Sí lo conoces Nos acabamos de conocer, ¿verdad? ¿Al mi rey? Al discreed, bro Al discreed Ah, al discreed Ese güey es un chico Chico enamorado, bro Un chico enamorado Eh, güey, chile Te escuchas igualito que el mío Eh, este que es el replic, ¿no? ¿Tú crees? Anda, a mí no me chingas Tú eres el replic Saca follow Eh, güey Eh, te me estás mamando, eh Me estoy sintiendo ofendido, güey Me estoy sintiendo ofendido, güey ¿Cómo que como el replic, bro? Me estoy sintiendo ofendido en este momento Te lo prometo ¡Guapo enemigo activo! Traigo mil de daño, güey ¡Es go, bro! No creo que no son diez kios ahí Sí, sí son, sí son Tú tranquilo ¡Guapo enemigo activo! Miembro del pelotón rebre ¿Qué arma estás usando, güey? El puro uso fusil, ¿no? Lanzando un ataque a ellos ¿Eh? El puro uso fusil nuevo Ataque de racimo activo Hombre ¿Qué? Te quiero más pechado, güey Ah, están cambiando la obra, ¿verdad? ¿Quién tiran? ¡Guave! Solo quedan veinticinco Los refuerzos están en camino Te gustan como partners del repli No, no, no Especialista, Loro Especialista aquí Te les tiro, Loro Te lo voy a tirar ¿Dónde te lo tiro, bro? Pero ahí, para que lo agarres Ahí, ahí está más seguro, ¿no? Ronald ¿Eres fan del Chao Mama, entonces? ¿Eres fan del Chao Mama? ¡Eres fan del Chao Mama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saca el follow, perro! ¡Saca el follow! Está muy cabrón subir, no Necesito un fusil, con un fusil lo saco ¿Lo bajaste? No, no, lo quebré, lo quebré azul en la cabeza Voy a subir, voy a subir Voy a subir para ayudarlos No, no puedo creerlo, no puedo creerlo Yo conduzco UAB, enemigo activo Cuidado a tu 6, porque el fusil ya no será posible ¿En qué juego? ¿En el PC? ¿En el PC, bro? ¿En el PC, bro? ¿En el PC, pero estoy muy triste? ¿Cómo que me parezco al replic? ¿Enemigo entrando en el área? ¿Están muertos, bro? Están todos muertos, están todos muertos No, 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 es que a mí cuando me hacen sentir mal, yo me prendo, bro Sígueme diciendo cosas del replic, por favor, para enojarme Enojarme, enojarme ¿Dónde están, Esteban? ¡Chuve, bro! ¿Cómo, cómo? ¿Está abajo? ¿Dónde está el que te mató? No, no, no Increíble, bro ¡Increíble, increíble! Entonces, si eres fan del replic ¿Te gustan las primas como él? No, pero, no sé fan, pero si lo han mirado ¡No! Somos enemigos a partir de ahora, tú y yo, replic Somos enemigos No, esta vez no te puedo revivir, bro Tengo que correr ¡No, hombre, está arriba! ¡Fastan, pussy! ¡Oh, no, 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 no! ¡¿Cómo?! ¡U.A.B. iniciando sobrevuelo! ¡Ahora solo quedan 10! Aguantame mi K-9, ahí voy para allá, bro ¿Están hasta arriba o están abajo? Sí, de ahí uno hasta arriba ¿Están hasta abajo? ¿Lo dan hasta arriba, güey? ¿Cuántos son hasta arriba? ¿Cuántos ves? ¿Cuántos ves? No, hombre, linda, cómprame Uno de los de hasta arriba ha muerto El otro también, bro Así, como, así, así Para que veas quién es mejor que el replic, güey Para que veas quién manda aquí ¡Eche, replic! Me lo paso por los huevos, güey Me lo paso por los huevos el replic, bro ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era nomás! ¡Era replic! ¡Replic! ¡Eres mi hijo, replic! ¡Eres mi hijo, bro! Saca el follow, replic Voy a revivir a nuestro amiguito, ¿ok? ¡Bro! Sí, ya sé Un trato fallido ¡No hay tiempo! ¡Ah, wow! ¡What a fuck! ¡No! ¡No se murió, güey! ¡Está una bala, güey! ¡Está una bala! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Me pueden revivir atrás de la tienda? ¡Eh! ¡Me pueden revivir! ¡Eh, »Esban, revívelo! ¡Vamos, vamos! ¡Esban, revívelo! ¡Dámela el dinero, Esban! ¡Bien, Kiby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gum丽 a mabi! ¡Gum丽 a mabi! ¡Vamos, Esben! ¡Vamos, Esben! ¡Vamos, Esben! ¡Vamos, Esben! ¡Vamos, Esben, esben! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡No quiero ser como el replic! Gracias, eres un dios, güey Eres un dios, tú No, hay un güey aquí campeando No, ya estaban en la zona No Replica es mejor que yo, güey No Ah, estamos haciendo la tiradinha, amigo No, mi que... Dale, pícale, pícale Pícale, vamos para allá Vamos para allá El Replica a mí me la pela, bro Te lo juro, güey Te lo juro, güey Te lo juro, güey Te lo juro, te lo juro Pero está bien, está bien Replica Te amo, Replica Eres un streamer de dioses, bro Ya, se acabó Se acabó ¿1v1? ¿Pero de qué? ¿De achievement o de qué? ¡Miche Replica! ¡Te odio, Replica! ¡Te odio! No, la verdad es que el nodo suficil está muy marrano, güey Está muy marrano ¿Se streamea, güey? Sí, bro Sí, sí streameo Sí streameo ¡Sí streameo! Por eso me diste el orgullo, güey No mames, Cristóbal, hasta la pregunta ofende, güey ¿Eh? Sí, obviamente streameo, bro Por eso me sentí ofendido ¿En qué? ¿En qué streamea? ¡En Facebook! ¡En Facebook! A ver, vamos a ver Me sentí ofendido yo Me sentí ofendido cuando me dijeron en Replica Replica, a partir de este momento Ya no somos amigos No, que empieza la Champions A chinga, a la Champions Le falta una hora y media, güey ¿De qué hablo, Solan? Fin del entrenamiento Veamos lo que aprendieron Para, pa, pa, pa Vamos a sacar, vamos a sacar el palo Vamos a sacar A ver, saca, saca el follow 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 Vamos a ver cómo se llama el, qué name Vamos a ver Ah, follows No, te, ¿ya no me cargas? ¿Tú no eres Eric, va? No, Frank Frank, no me sale Frank Saca el follow, Frank, saca el follow, Frank Saca el follow Ya lo mandé, güey Sí, no me sale mi Frank Ah, yo siempre voy pa' control, bro Control, sir Honor, señor Pero Vamos muy tarde, ¿no? Sí se arma, sí se arma Sí se arma, ya se armó Ay, ¿esta cuerda cuando la pusieron? Te quiero Muchas gracias, mi Alan Que sean mil, bro Que sean mil estrellas Ya está, loros, eh Ya está, ya está pa' loros Ya está pa' loros Y ahí lo, ahí lo A la venta pa' arriba UAB enemigo activo Al momento a Diablo en camino Me sentí traicionado, eh Me sentí traicionado No, hombre, si lo escuchas igualito por eso ¿Cómo? ¿Vas a escuchar igual? Yo no hablo como baboso En realidad, el Replik es Es muy buen amigo mío Muy buen amigo mío Oh, ¿lo conoces? Claro Bueno, en realidad Él me conoce a mí, bro Es diferente Ah, ok ¿Tiene la diferencia? Sí, sí, sí Él tiene Él tiene el privilegio Privilegio Dice el Replik Aquí está en mi chat Que la chupes Dice que la chupes ¿Qué pasa? Eh, estoy hablando, güey Me cae guardo el delay que tiene Échatelo, échatelo Ah, está arriba tirado de panza, güey Contarido al frente Ah, me duele No sé No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Eh, mi Mi Kenine Ya Dice el Replik Que la chupes Aquí está en el chat A ver Soldado enemigo cerca ¿La viste? Que la chupes bro Que la chupes bro Que la chupes Fíjate que nunca me había tocado jugar con ¿Con quién, bro? ¿Con quién, bro? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No, no, no Pues el Replik, bro El Replik Él es un dios El Replik es un dios Es que viene Replik Y me dice Hablas como el Replik Y yo ¿Qué? ¡Saca follow! Y ya No, no, no Ya Eso es lo que yo digo What the fuck Hola, 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 hola ¿No se escuchó? Nah El Disgrace Eh, eh, eh No te mueras Mi K9 Vamos, bro Vamos Está bien buggeado Su fusil Está muy bueno Pero está bien buggeado Eh, ya sacaste el follow, bro Saca follow, saca follow Todo está en mis manos Mira, ya comentó el Frank Mira, mira Ahí está Replik Dile, bro Dile Es él, es él Es él Tiene cara de que es él Ah, la verdad Eh, eh, ¿qué? Eh, tienes como 12 Eh, ¿cuántos años tiene mi Frank? ¿Cuántos años tiene, güey? Dime la verdad 26 No, 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 no El niño, el niño Ah, el carnalío tiene 10 ¿Y por qué trae la verga en la boca, bro? Bro, 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 bro Así empiezan, eh Así empiezan Está buggeado Está buggeado Por ejemplo Cuando cambias de arma No te deja apuntar Ni disparar Un ejemplo Después de ciertas cosas No te deja Oye, güey Oye, güey Te overclock, güey Que tú Tienes overclock Tu comida Oye, sí, güey ¿Tengo qué? Overclock ¿En la compu? Sí, güey Sí, sí, sí ¿Es buena idea ese pedo o no? Depende ¿Quién? No sé quién es, la verdad No, no, no No, no, no O sea, el problema es que te lo haga alguien que sepa Si no, te puede chingar la compu Sí, porque compré una compu Y sí, sí, sí Le invertí una buena feria en la compu Y la quieres con todo La quiero overclock Let's go Dale, dale Sí se puede, sí se puede O sea, es buena idea siempre y cuando te la hagan bien Y vale más la pena si son buenos componentes Tengo Ay, se me buggeó el disparar otra vez Me están haciendo chivaco ¿Qué tienes? ¿Qué tienes de componentes? Tengo el A390 Alana, ala madre Esto es 5.000 dólares de computadora, bro Ya te vi Oh, no, no El rico mirando al pobre, güey Tengo la 3090 Y tengo el procesador Es el 50-59X Ay, buena Sí, no, no, no El rico mirando al pobre, como siempre ¿Es bueno o no? Obviamente Es lo mejor del mercado Sácate unas estrellas entonces, bro Si eres muy rico Tengo la God Light La 50-70 Sí, Ana Pues tienes Unos monstruos Unos monstruos Puro un monstruo No, no, no No, no No Vuelve también pinches, güey Estos labios Hombre Facilitos Ay, bró ¿Tienes mejor computadora que yo? Eh, eso que soy streamer, bro Es que como ahorita estoy trabajando en refinerías y pues a Chile si quiero jugar torneos, pero no le pongo mucho tiempo al juego ¿Quieres jugar torneos? Si Vas a ser el mejor del mundo, bro No, no, no el mejor, pero... No, como que no Acá atrás de mí viene un vato No viene nadie, como eres mentiroso, eh, como eres mentiroso Lo primero que el repli, que bueno, mentiras tú No, ya sé, ya sé de haber ido Siempre me la botan, eh, cuando la camina Ahí están los dos campeones Vienen, 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 vienen bajando, vienen bajando Voy, voy, voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, replicfen Vamos por la win, bro Vamos, mi replicfen Ah, hay buen streamer, wey ¿Qué? ¿Si quieres ir a la alberca? Ah, sí Pero vamos, tú no te preocupes, tú puedes ir a la alberca Vaya, se va feliz Pecho tierra, pecho tierra, pecho tierra Pecho tierra cuando se complete esa cosa, eh Pecho tierra, pecho tierra Pecho tierra, pecho tierra ¿Qué están? ¿No se acostaron los puercos? Ah, como es marrana la gente, de verdad Ah, no, falta ese wey de arriba Ah, como eres un marrano, ah, bro Tú eres un marrano Eres un marrano cueno, wey Eres un marrano cueno, wey Marrano cueno, bro Ya está, no van a cumplir la misión Ya está, bro GGs Eh, mi K9 Me retiro, hermano Bien jugado Bien jugado Abrazote Y, y acuérdate, bro Que el Replik Me la chupa, bro ¿Ok? Acuérdate de eso, bro Antes que te digan Replik Tú di Disgrace ¿Va? Ya está, ya está Ya está Sabroso, hermano Abrazo, wey Gracias, gracias Este perro me dijo Replik, wey ¡Todavía no lo supero! Güey, ¿cómo me vas a decir Replik, wey? O sea, por favor Por favor Mari Carmen Güey, creo que por lo que se buggea Es por el amplificado, wey Lo voy a poner a explorar de combate Güey, me dijo Replik, wey No, no El Replik, el Replik está gordo Pero está enorme, wey Mide como dos metros El pinche Replik Yo soy pequeño 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 De todos lados De todos lados Cuatro centímetros Dos de grosor Estoy hablando de mis dedos Watchen Sí, no sé qué estaban pensando ¡Ah! ¿Cómo que aquí va a andar Replik? Mi MP40 Mi MP40 A la madre Si, ¿qué hace? Si tengo una clase con MP40 Ya, bro Ah, mira, aquí está Voy a hacer pipí, ¿eh? ¡El que se vaya! Le gusta el Replik Te enseño Ya le enseñé A ver Me voy dejando la H4 Ya que la quiere mi buen Pedrito Pues está ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias. 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 Saca el follow. ¿Por qué no está buscando partida? Porque soy un baboso y le puse... Alguien, avíseme, por favor. Avíseme. Avíseme, avíseme, avíseme. Avísenme que tengan que sacar... Saca el follow. Saca el follow. Saca el follow. Es el cuerpo de Buda. Replik es muy buen streamer, bro. Hay que aceptar las cosas como son, mi actor. Es muy buen streamer. Les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia. Una historia de cómo... Cómo me cambió la vida. Eh, nada, estos vatos... Tienen boca de cabana de cigarros heridas. Vamos a poner otra partida. Cómo se desbloquea. Matando a tres mientras te deslizas en quince partidas diferentes. Si tienes Modern Warfare, lo haces ahí y te sales de la partida y te cuenta. Story time. Story time. Yo... Conocí a una persona. Hace como un año. Y... Y es la típica persona que... Se queda ahí. En el puntito de tu corazón. Y después... Como un año después... Regresa. Y te hace muy feliz ese pedo, eh. Te hace muy feliz. Te dan ganas de... De bailar con un delfín. Ustedes no lo entienden. Ustedes no lo entienden. Pero este delfín. Este delfín y yo. No. Con la MP5 de Modern Warfare, Medrian. Con la MP5 de Modern Warfare. Con el silenciador. El arquitecto. Y Teo... Teo Irás Martínez. Vamos, vamos arquitecto. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó, Gabriela? Esa persona. Quedó fuera de mi vida. Hace como siete meses. No, no, no me acuerdo. Hace un chingo, wey. Hace un chingo. Esa persona ya no está aquí. Por bien de mi salud. Por bien de mi salud. No, siempre... No, no, no. De hecho, ya... Ya va más tiempo, wey. Sin pedo, lleva más tiempo. No mames. Qué rápido pasa el tiempo cuando eres feliz. ¡Ja, ja! ¡Indirecta! ¡Vámonos! Take a follow. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Eh, ¿por qué están hablando de eso? Una... No, malón. Esa pedrada directa al hocico, ah. Fin del entrenamiento. Veamos lo que aprendieron. Yo, 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 yo. Enemigo entrando en el área. Yo, yo. No, la verdad es... Mire. La verdad, les voy a decir las cosas como son. Porque... Quiero seguir con mi vida. Y quiero empezar nuevas cosas. Quiero empezar todo nuevo. Y... Y de una vez que quede claro, para que no lo vuelvan a mencionar. Esa relación, yo la terminé. Porque ya no era feliz. Porque... No me sentía a gusto. Porque no me sentía feliz pleno. Entonces... Ya ha pasado mucho tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo. Este... Ya ha pasado mucho tiempo. Entonces... La verdad es que... Desde el primer momento yo sabía que era la decisión correcta. Tenía que encontrar a alguien. Tenía que encontrar a alguien que me hiciera sentir feliz. Y al fin lo encontré. ¿Cómo que voy a estar bien, wey? Si ando... Si ando más contento que nunca yo. Ando más contento que nunca con una persona especial en mi vida. No les voy a decir quién es, pero... Pero miren este Klantak, bro. Pero miren este Klantak. Pero miren ese Klantak. Es todo lo que les voy a decir. Miren ese Klantak. Miren ese... Esa descripción en el stream. Es todo lo que voy a decir, bro. Oye, ¿qué anda, mi Jorge? ¿Cómo estás, Popo? No nomás. No nomás. Che, Warzone, ¿qué me va a hacer feliz? Che, Warzone, me estresa, wey. ¡Chao, chao! No, no, no. No, no, no. Así no es la vida. Así no es la vida. Así no es la vida. No, no, es de sabios. Es de super sabios, wey. La verdad. No me juzguen. Soy muy feliz en estos momentos. Que pedo, wey. Pum. No, 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 el AK-47, ¿qué? Se llama Se llama Tiene un nombre con tres letras Se baja el perro Lo más chistoso es que caí yo primero al suelo Antes que ese güey Tiene dos nombres Astrik, eres un genio ¿Qué, qué, qué es eso que me salió? Ahora, todo terminará Let's go, mi Ricardo Let's go, bro Como debe de ser Enemigo entrando en el área ¿Es streamer? No, no, no No, y no tiene No tiene nada que ver con el medio Nada Y eso Eso está más cool, la verdad Objetivo de recompensa abatido Bien Estás aproximándose Zona segura reubicada Objetivo de recompensa ¡Ebro! ¡Oh! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Órale, pinches culos! Así los quiero ver que corran Así te quiero ver correr, güey ¡Chúpala, güey! ¡Chúpala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuu! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡No me estés tirando Cuchillitos, por favor! ¡Uno de tus aliados volvió a la web! ¡Un sobrevuelo de reconocimiento en camino! Inhibidor de radar enemigo en el área ¿Inhibidor enemigo en el área? ¿Cómo mamá? ¿Cómo mamá se ríe el inhibidor enemigo en el área? Uy, uy, uy Tengo un plan, güey Ah, ya agarraron el hora Yo estaba esperando que lo agarraran acá Bien, bien campero Pero ya, ya le habían agarrado UAV sin combustible Regresamos para reabastecernos A ti te dedico mis versos Mixto Y mis que Y mis Tro Correle, güey Correle, güey Correle, correle, perros Correle, correle Correle, güey Correle, güey ¿A dónde vas, perro? Correle, güey Correle, correle Que se te arma Correle, que se te arma, güey Me voy a reabastar Sí, la voy a poner a trabajar Y me va a mantener Las cosas como son Las cosas como son Con uñas y dientes Y en cualquier lugar A ti A ti A ti Te dedico Esa canción es muy buena, eh La verdad Aunque sea canción de mamás Es muy buena esa canción La verdad La verdad que sí Para romper cámaras Se usa el cancel slide Es correcto, hermano Ah, güey, ¿cómo se salva El cualquillo este? Eh, bro No me estés No me estés tocando el riel, bro El equipo está bien pendejo Pendejísimo Ya se murieron A la vergue Se me buguea mucho En su fusil Cuando corro, güey Me gusta jugar a ese modo No, pues esta mamá me vale madre Ahorita Entonces Lo voy a poner amplificado Eh, ¿saben qué voy a hacer? Se me hace que voy a aprovechar para ir a comer Voy a aprovechar para ir a comer y Y Y ahorita regreso, güey Regreso a hacer ese pedo Let's go, millenil Let's go, bro Let's go, bro Let's go, bro Voy a aprovechar para ir a comer Este Entonces ustedes Ustedes dicen Si quieren que Que reaccionemos juntos al partido Pero no se va a ver el partido Ni se va a escuchar Ustedes me dicen Me dicen Para saber si regreso en una hora O regreso después del partido Entonces díganme de una vez Señora, señora O sea, pero que me digan Que me digan Aquí voy a estar en el stream Viéndolo, güey Porque si no, no tiene caso, güey O sea, platicando sobre el partido Contigo y mamás, así Si no O sea, ahí está Digo, yo lo voy a disfrutar Como quiera, güey Definitivamente Reacción Pero aquí van a estar Aquí van a estar A ver, voy a hacer una encuesta Voy a hacer una encuesta Sí, cierto A ver Reaccionamos a la final Ah, mejor nada Aquí voy a estar Sí te veo Bueno, ya está Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ya está Besos Ahorita nos vemos